marina declara 5 muertos luego de que helicóptero se estrellara en el mar no te vayas quédate hasta el final que aquí en noticias virales te contamos los detalles de esta trágica noticia la marina de eeuu declara a 5 oficiales muertos luego de que un helicóptero se estrellara en el mar después de varios días de labores de rescate las autoridades han indicado que proceden a iniciar operaciones de recuperación este sábado la marina estadounidense declaró fallecidos a 5 marineros que desaparecieron luego de que el martes pasado sufrieran un accidente en helicóptero justo frente a la costa de san diego en california la marina de los eeuu ha declarado fallecidos a los 5 miembros de la tripulación desaparecidos del accidente del helicóptero mh-60s de esta semana en el pacífico comenzó diciendo un comunicado oficial en twitter además explicaron que después de más de 72 horas de trabajo coordinado y casi tres docenas de vuelos para la búsqueda y rescate de los oficiales hoy pasaron de los esfuerzos de búsqueda y rescate a las operaciones de recuperación el almirante mike gilday jefe de operaciones navales confirmó las muertes de los marineros y el cambio de enfoque de la operación aprovechó sus declaraciones para extender sus condolencias a las familias reseñó a bc 7 estamos profundamente entristecidos por la pérdida de cinco marineros y los heridos después de la tragedia del helicóptero mh-60s frente a la costa del sur de california estamos junto a sus familias seres queridos y compañeros de barco que están de duelo dijo gilday la flota del pacífico de la marina informó este sábado que ocultarían el nombre de las víctimas fatales hasta que se les notifique a sus familias otros cinco marineros que estaban a bordo del portaaviones uss abraham lincoln y trabajaban en cubierta resultaron heridos de acuerdo con la política de la marina las identidades de los marineros se retendrán durante las 24 horas siguientes a la notificación a sus familiares nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias amigos y compañeros de viaje informaron y agregaron que mantienen abierta una investigación para determinar la causa del accidente cuéntanos qué opinas de esta trágica noticia nos encontramos después con más noticias víctimas virales hasta entonces